Los juegos de temática race clicker realmente me encantan y es que además tenemos de todo tipo Como por ejemplo el race clicker de anime o el race clicker de superhéroes También tenemos el race clicker de doors o incluso un race clicker basado en alfabet lore Y por si todo eso fuera poco chavales, ahora se han inventado uno de youtuber O sea, ¿cómo que de youtuber? ¿Tengo que correr? En mi habitación youtuber que mirad el nivel 1 es como... Pobre total, mirad, tengo cajas aquí de cartón, una silla chusta robada de la escuela Váyatela, mirad aquí la cama esta con ladrillos de piedra Esto es todo muy rancio chavales, vale Por aquí tenemos una barra que creo que son o el número de vídeos o de visitas o de suscriptores Por aquí, no sé si se han visto suscriptores Bueno, creo que tengo un código por aquí que lo voy a utilizar ya mismo Aquí ya está, vamos a canjear un código que he encontrado que se llama Waham Team No sé qué significa, pero me dan 200 suscriptores o 200 visitas o 200 no sé qué muy bien ¿Qué es esto? Y me faltan 25 segundos Pero corre tío, pero si estoy andando Esto, hasta es la velocidad, vale, vale Esto de aquí es la velocidad, no son las visitas Es, bueno, o visitas por segundo, o por minuto Algo, 16 visitas por minuto No vale de nada chavales Bueno, como estamos en un juego basado en Youtube Hay que hacer lo que hay que hacer en Youtube Chavales, lo primero, si no estás suscrito No sé que haces viendo un vídeo si no estás suscrito Tienes que suscribirte para unirte a la familia De los robichuelos ahora mismo Me tienes que poner en comentarios Desde cuando estás suscrito Y no olvidéis el pedazo de me gusta Importantísimo, fijaos Para la siguiente zona Necesito 5000 suscriptores Ahora vamos a clicar, espérate, espérate, espérate Que vamos, espérate, que vamos, espérate Que vamos, espérate, que hay 4, 3, 2, 1 ¡Va, va, 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 mira, 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 mira ¡Oh! Velocidad 40, velocidad 50 visitas por segundo No sé si será por minuto o por segundo No tengo ni idea ¡Vamos, vamos! La única mala de estos juegos es que me reviento la mano, chavales O sea, literalmente Ah, mira, tiene una cámara ¿Por qué este 21? ¿Esto? ¿Cómo, cómo consigo esa cámara? Tío, mira, mira Que tiene una cámara Pero no es una mascota, ¿no? ¿Por qué la gente tiene cámaras y yo no tengo cámaras? ¿Dónde consigo? Ah, y herramientas, herramientas Ah, que no tengo herramientas ¡Eh, que ya ha empezado esto! ¡Ah, ahí, 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 así me gusta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mirad qué velocidad tengo, tío! Ojo que adelanto a uno, adelanto a uno ¡Pelotocino! ¡Obvio! Mira, un pelotocino adelantado ¡Ja, ja, ja! ¿A ver este? No sé quién es ese, pero también adelantado ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Está mal, chavales! Esto es una cosa un poco extraña Que me estoy dando cuenta ahora aquí, mirad Porque creo que puedo comprar suscriptores Comprar 50.000 subs, tío ¡Hala! ¡1.500! Esto realmente está hecho para youtubers, ¿eh? Porque hay que dejarse toda la pasta para conseguir algo ¡Oh! Mira, ¿este quién es? Este es MrBeast por lo menos ¡Miradle! ¡Qué rápido va este, tío! Y yo voy todavía por... ¡Hala! Me acabo de adelantar y ni lo he visto Bueno, seguramente es porque vaya por otra pista, ¿eh? Mira, tenemos en la tienda boosters Es que a mí me gustan los boosters Tenemos un montón Un momento, un momento, un momento De 60 minutos, no, de 15 Vamos a comprar por 2 de clics Que serían a las views Mirad, por 2 de views ¿Vale? Compramos esto Ahí estaría perfecto Y ya está funcionando No lo sé Vamos a comprar el por 2 de suscriptores también Ahí está, ahí está Todo el mundo a suscribirse Si ya has llegado nuevo Ya sabes que hay que suscribirse Vale, por 2 de suerte Por 2 de... Esto es de una hora Vale, no, no, no Los de la suerte los voy a comprar Cuando... Ah, mira, aquí está En la parte de arriba Están activados Cuando empiece a abrir las mascotas Que bueno, de hecho Debería empezar a abrirlas ya Porque es que si no No avanzamos Oh, llegamos a la zona azul ¡Vamos! 10 suscriptores más Y tenemos 216 Venga, faltan 4 segundos 3 2 1 Vídeo publicado Perfecto Bien, 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 bien Vamos a buscar las mascotas Chavales A ver, ¿dónde están? Mascotas, mascotas Aquí en Robux 200, 200 subs 20 subs No, no 200 subs Venga, este, este, este Robi suerte, Robi suerte Común Es que no ha dado tiempo A que pongáis Robi suerte En comentarios Vale, 200 Me ha tocado la más chusta, tío Por favor Qué feo Venga, 500 subs 120 500 subs 120 Es que no me... Bueno, le acabo de comprar Vamos a darle aquí Rápido, rápido, rápido Otra común Venga, Robi suerte, hombre Vamos a hacer click Vamos a hacer click rápidamente No, no, no Aquí, aquí, aquí Antes de comprar más mascotas Vamos a hacer aquí Un montón de clicks Para tener más visitas Vale, vamos a seguir Comprando mascotas A ver si Tío, con los lemures estos Todo el rato Me toca el lemur No tengo suficientes subs Ay, qué triste, tío 5.000 subs Vale, por aquí ¿Qué es esto? La cámara Sí, 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 sí Una cámara Vamos Rara Una rara Ojo, ojo, ojo A ver, a ver Vale, 35 más Bueno, no está mal No está mal Vale, y ahora ¿Cómo funciona esto de las cámaras? Vale, herramientas Estos más tres Equipar más tres ¿De qué? ¿De visitas? ¿De suscriptores? ¿De qué? No sé muy bien cómo va esto Vale, 600 Artesanía ¿Cuánto es? ¡Uuuh! Tengo una Shiny equipar Vale, 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 vale Tengo una Shiny Vale, vale, 1.250 ¡Vamos, rápido! Oye, que el meneste me está ganando, tío No puede ser Ahí, ahí, adelantadísimo Mirad, mirad, mirad Cómo adelanta a todos Mirad, mirad, mirad ¡Oh! Por ahí voy asomado Por ahí voy asomado Vamos a adelantar a otro Adelantar a otro ¡Vamos! Ni lo he visto Ni lo he visto pasar, vale El siguiente es este señor Que yo creo que me va a costar llegar hasta donde él ¡Solecitud de intercambio! ¡Oh! A ver, aceptar, aceptar A ver qué me ofrece Tengo la Shiny solo Tengo solo Pero está peor, tío Bueno, si me la regalas yo Yo la acepto, ¿eh? No hay problema Si me la regalas yo No tengo problema Pero no te voy a dar la Shiny Es la única que tengo No tengo más A ver, ¿me la acepta? No me la acepta No sé si me la he aceptado No tengo ni idea ¡No, tío! ¿Qué le pasa a mi internet últimamente? ¿Habré conseguido la mascota del chico ese? A ver, a ver, a ver Mascotas, mascotas, mascotas ¡No! No la he conseguido, tío Qué triste ¿Por qué tengo tan poca? Ah, claro Porque he perdido los clics Claro, 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 claro Chavales, hay que mejorar un poco más rápido a esto Vamos a gastarnos 100 Robux ¿Qué? ¿Por qué no me deja abrir esto? Abrir, abrir, abrir Vamos a gastarnos 100 Robux Para comprarnos la mascota premium De la primera zona Ahí lo pone Venga, va, 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 va La de 5%, la de 5%, la de 5%, la de 5% ¿Especial de hierro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La basura esta, ¿verdad? ¿Me ha tocado la basura esa? Sí, tío Me ha tocado la basura esa Tío, qué fuerte Qué triste todo Y vamos a gastarnos los 200 suscriptores Esto es para... Otro Lemur común ¿Pero qué pasa, brother? ¿Qué está pasando con este? Otro Lemur Lo equipamos aquí ¡Hala, perfecto! Lemur Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Adelantamos a este A este también Vamos a adelantar a este señor Ojo, ojo Lleva un calamar aquí, ¿no? ¿Qué es eso que lleva ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡Que se me escapa! ¡No, no, no! ¡Que se me escapa, tío! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá! Vale, este pillado Este se me escapa, se me escapa, se me escapa Tío, va muy lenta la aceleración, ¿no? ¡Vamos, hombre! Superaceleración Alcanza tu velocidad máxima mucho más rápido 350 Robux Bueno, chavales Con lo de Robux me estoy gastando Espero que pongáis el código Robo23 en la tienda de Roblox Y compréis Robux o el Roblox Premium, ¿vale? Y ya que todavía no han llegado los Reyes Magos Recordad ponerlo en la carta Si todavía no lo habéis enviado, ¿eh? Venga, va, va, va Es que tarda muchísimo en llegar a la superaceleración, ¿eh? ¡Oh! Vale, velocidad máxima Llegamos al final de la zona Vamos así, me gusta Mira, vamos a pillar a este Vamos a pillar a este Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos ¡Lo pillamos! ¡Madre mía, me está costando un montón de pillarle, Teo! No hemos pillado al señor Porque de hecho, Mirada está a punto de llegar al final Y lo bueno Es que yo también estoy a punto de llegar al final ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Mira, me han dado 600 suscriptores ¡Ay, el tirón! ¡Qué bueno, tío! Oye, me he quedado un poco mal con la cosa esta, tío Me he quedado un poco mal Vamos a gastar otra Vamos a gastar otros 100 Robux Porque quiero al menos la del 20% Por Dios, que me ha tocado Una cosa de piedra súper fea ¡Va, va, 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 va! ¡Uh! Giro gratis Especial de hierro, tío ¡Qué basura más grande! Vamos a tirar aquí A ver que esto 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 No, no, no me deja Tengo que te meten en el grupo Y no estoy en el grupo Pues nada, compañeros Venga, vamos ahora con la superaceleración ¡Vamos! ¡Empiezo primero! ¡No, no, no! ¡Ven por allí en el fondo! ¡Hala, qué rápido va este señor! ¡Miradle! ¡Uh, que le adelanto! ¡Le he adelantado! ¡Mirad, está allá atrás! ¡Hala, hala, hala! ¡Ay, qué tortazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué tortazo! ¡Me he pegado! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Llegamos a la velocidad máxima! ¡Velocidad máxima! ¡Sí, señor! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, creo que voy a poder dar Dos vueltas Y con esas dos vueltas Voy a tener suficientes suscriptores Para ir a la segunda zona ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos casi 14.000 suscriptores! Así que... Siguiente zona, chavales Siguiente zona ¡Uh, vamos, 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 vamos! Los siguientes son 75.000 ¡Ahí va la leche! Espérate Tenemos aquí esto de 3.000 ¡Va, va, va! Compramos esto Robi, suerte, robi, suerte, robi, suerte Raro, raro, pero será ¿Cangrejo? ¿What? ¿Cómo que? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ponía ahí, tío? ¡Épico! ¡Un pez globo épico! Haz clic, haz clic Rápido, Robi ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora vemos el cangrejo, ¿eh? Ahora vemos el cangrejo ese ¡Uh! Me mola, me mola, me mola Me mola, me mola, me mola Vale, vale, vale 4.000 y pico 4.500 4.600 4.700 Vale, perfecto Ya las mascotas Equipamos las mejores ¡15.300 y 12.000! ¡Me encanta! Mira, 29.000, tío, de velocidad ¡Vamos! ¡Ojo, que acabo de llegar a la segunda zona! ¡Ya soy el mayor proazo de esta zona! Increíble Bien, bien, bien Me gusta ¡Me queda muy poco de los boosters! ¡Uh, minuto! Más de 100.000 suscriptores ¿Y dónde está mi placa de... De... Plata? ¿Dónde está mi placa de plata? Mi... ¡Oh, espérate que no he visto esto! Vale, ya tenemos mesa Una estantería Tenemos un árbol de Navidad Y una cama más o menos decente Vamos a la siguiente zona No lo había mirado, ¿eh? Vamos a la siguiente zona Que son 75.000 ¡Oh, ahí estamos, tío! Y ahora Ahí está mi... ¡Uh, like! Like, 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 like Like, 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 like Ja, 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 ja Bueno Ahí tenemos nuestra placa Justo la que decía El botoncito de... Eh.. Plata Que sería la de 100.000 Una tele, ¿cómo grabo? Aquí, aquí, aquí Uhhh, esto ya sí, chavales Esto ya sí seré un youtuber Como Dios manda, vale, vale, ¿qué más tenemos por aquí? La de Robux por aquí, 200 la de Robux ¡Ay, se me había olvidado la herramienta esta! Vale, 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 vamos a comprarla Como un cámara de vídeo, vale, vamos a mirar Esta cámara de vídeo que nos da 200 cosas por segundo, no sé muy bien qué cosas Por segundo es, uh, guapísima Y ahora por aquí tenemos mascotas De 4.500 que me da para Comprar dos, venga, va, 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 va Raro, un ninja blanco Vale, el raro es el básico 35, vale, no, 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 quiero una mejor que una Como un, vaya tela, por hablar Esto por hablar, a ver, ¿cuánto da esto? Mascotas, equiparlas mejor 69.000, 57.000 ¡Ay, tío! Vale, 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 ¿y cuánto Dará esto, hermano? ¿Me la juego? ¿Me la juego, chavales? ¿Me la juego? Oh, la del 5% Roby, suerte, por Dios, Roby, suerte Me voy a gastar por lo menos 10.000 Robux Para ser el mayor youtuber O al menos el más rápido, especial ¿Cuál es esta? ¿Es la buena? O esta o esta, no sé cuál es Espérate, espérate, espérate un momento ¿Mascotas? 1,4 millones ¿Cómo que es esta, no? ¡Me ha tocado la del 5%! Creo que sí, ¿no? Es que estas son iguales, tío, realmente No sé qué diferencia hay Las dos tienen alas, las dos tienen corona Da igual, es... 1,4 millones de velocidad ¿A ver? ¡A lo, a 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 lo... ¿Dónde estoy? A ver, vamos, 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 vamos A ver, tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto Bueno, esto me imagino que si me voy a la primera de las zonas Sería super tocho Pero aquí tampoco parece tanto, ¿no? ¡Hala! La siguiente zona Un millón de suscriptores Me parece demasiado, chavales Bueno, vamos a gastar lo que hemos conseguido Aquí hay una de 45.000 ¡Uuuh! ¡Una de 45.000, tío! ¡Eeeh! Vale, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra carrera más Nos compramos la de 45.000 Y nos vamos al inicio a dar, a ir a tope A tope, a tope, va, 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 de 200 en 200 Ahora, ¿what? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahí, 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 dale, 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 dale Nos vamos al principio, ¿vale, chavales? Para ver Cómo de rápido vamos, seguro que rompemos el juego Ojo que ahora mismo, mirad Voy el primero de todos y eso que tengo Una gravedad del 400% Por estar en la tercera zona Voy mucho mejor, ala, mirad tantos aquí Acumulaos, tío. ¡He roto el Juego, chavales, de lo Rápido que voy! ¡Mirad las pistas! Y me estoy como cayendo, ¡no! Bueno, pues, no pasa Nada, chavales, ahora lo que ocurre es que Estamos justo donde queríamos que es en el inicio De todo. Y vamos a probar nuestra Súper velocidad en el principio de todo Tío, va, 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 cuatro segundos Tres, ¿qué es esto? ¡Ah, es una Una, una, un trading de estos! A ver, a ver ¿Qué me ofrece? 240, lo siento, chicos Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento ¡Va, va, va! Oye, ¿por qué? ¿Por qué no avanza, tío? ¿Qué pasa con mi ¿Qué pasa con mi velocidad? Oye, oye, velocidad ¿Quieres incrementarte? Oye, ¿qué está pasando con la velocidad? Pero si tengo Espérate, espérate, tienda, un momento, un momento La cosa esta, la súper aceleración, ¿qué pasa con ella? ¿Qué? ¿Ya tienes este paseo? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ahí va subiendo, va subiendo, pero No, no, tío, no, tío, no se mueve esto nada Creo que muy poco a poco La barra esta va subiendo y cada vez Soy más rápido. Y de hecho, mira, 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 mira ¡Uuuuuh! Toda la zona pasada en menos de cinco Segundos. Vamos a por esta que también me la Paso menos de cinco segundos. ¡Otra vuelta Completa, vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver, todos adelantados! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que sigo subiendo de velocidad, pero Va muy despacito. Sí, 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 sí que va avanzando Porque mirad ahora, se ve un poquito Aquí de blanco de que ha avanzado la cosa esta La barra esta. ¡Y mirad qué velocita! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uuuh, mira, mira, mira! ¡Zona superada! ¡Hala, mira! Cuatro segundos Una zona, dos segundos ¡Un segundo! ¡Uy! ¡Por poco! ¡No, no, de hecho, lo he conseguido realmente! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, chavales, yo creo que el juego No lo hemos pasado. Espero que os haya gustado Mucho el vídeo. Recordad, reventad La botonita de me gusta para más videitos De ramos en el canal. Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes Vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE! ¡HAS